... Así es como se debe De tocar este tipo de campanas Depende de la fuerza que tu de des a ella Es como la campana Dar a la vuelta pesa Una tonelada la campana Y para detenerla Es muy sencillo Así es como se debe tener este tipo de campanas Bueno y por ultimo esta maquina que se encuentra